Bueno, quiero darles los inmensos agradecimientos en nombre de todos los vallecaucanos, en nombre de cada uno de los alcaldes que están esperando esta ayuda que nosotros les estamos mandando para poder darle de comer a muchas de las familias que viven de la economía informal y que hoy no tienen como nosotros la posibilidad de tener un empleo. Solo quiero decirles gracias. Ustedes saben que esto, las gracias es lo de menos, es lo que mi Dios está viendo que hoy frente a una calamidad como la que estamos viviendo lo estamos dando todo para que esas familias que no tienen la posibilidad que nosotros tenemos tengan un plato de comida en sus hogares. Créanme que no hay cómo darles las gracias, yo puedo decírselos de todas las maneras, que ustedes no saben lo que significa cada que llegamos a un municipio, cada que en un municipio entregamos los 200, los 300 mercados, cada que un alcalde recibe esta ayuda nuestra, es una satisfacción inmensa que no tienen que ver la felicidad que sienten y es eso lo que ustedes están logrando hoy. Llegar a muchas familias que no tienen de pronto cómo poner un plato de comida en su mesa porque vivían del puestico de dulces o vivían de tener un puestico de arepas en la puerta de la casa. Toda esa gente que trabaja en la economía informal y que hoy tanto necesitan de nosotros. Así que hoy soy yo la que les da el aplauso a ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¡Bien apasionos! ¡Bien apasiona la pandemia! ¡Bien! ¡Bien apasiona la pandemia! Gracias.